¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la hora virtual Unignova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de cursos de geometría, grado quinto de primaria, tema unidades de capacidad. Comenzamos con la pregunta número 1, nos dice, convierte a decilitros, ¿cierto? Tenemos aquí 8 litros y me piden a convertir obviamente a decilitros. Bien, entonces decimos, a ver, vamos a decir, muy bien, entonces decimos aquí, a ver, un litro, un litro equivale, a ver, un litro equivale a 10 decilitros, ¿correcto? Entonces, 8 litros, ¿cuántos decilitros será? Colocamos ahí 8 litros, ¿cuántos decilitros será? Bien, entonces aplicamos simplemente aspa, X por 1 litro, bien, te va a quedar así, esto será igual a 8 litros multiplicado por 10 decilitros, ¿correcto? Muy bien, y observamos que aquí se cancela litros y litros, ¿sí o no? Bien, entonces X será igual a 8 por 10, ¿cuánto es esto? 80 decilitros, ¿correcto? Esa sería la respuesta en la pregunta número 1. Facilísimo, ¿sí o no? Bien, a ver, vamos a la pregunta 5, dice, convierte a mililitros, ¿cierto? Convierte a mililitros y obviamente tenemos aquí 3 decilitros. Muy bien, entonces, tenemos que pasar de decilitros a mililitros, ¿cierto? Decimos aquí, un decilitro, ¿cuántos mililitros equivale? ¿a cuántos mililitros equivale? A 100, ¿correcto? 100 mililitros, ¿correcto? Entonces, si un decilitro equivale a 100 mililitros, por lo tanto, 3 decilitros, ¿cuánto será? Bien, aplicamos asfa, decimos X por un decilitro, ¿cierto? Esto será igual a cuánto? Sería 3 decilitros multiplicado por 100 mililitros, ¿correcto? Y observamos que se cancela el decilitro, ¿cierto? La unidad. Por lo tanto, aquí X será igual, fíjate, 3 por 100, ¿cuánto es? 300 mililitros, perfecto. Muy bien, esa sería la respuesta en la pregunta número 5. Vamos a la pregunta 7, dice, ¿cuántos medios litros hay en 4 litros? Vamos a ver acá, si tenemos un litro aquí, ya, un litro, ¿a cuántos medios litros equivale? Vamos a ver, un litro es igual a medio litro más medio litro, ¿sí o no? Claro que sí, fíjate, medio litro más medio litro, un litro, entonces decimos, en un litro, ¿cuántos medios litros hay? ¿Hay 12 o no? Ah, correcto, entonces decimos aquí, en un litro, fíjate, o un litro, ¿equivale cuántos medios litros? Es 2 medios litros, correcto, ok, fíjate, si en un litro tenemos 2 medios litros, en 4 litros, ¿cuántos medios litros tenemos? ¿Cierto? Colocamos aquí 4 litros, ¿cuántos medios litros tenemos? Muy bien, simplemente aquí multiplicamos por aspa, x por un litro, sería x por un litro, igual a qué? A 2 medios litros, ¿cierto? Muy bien, ahí está, medios litros, multiplicado por cuánto? 4 litros, ¿correcto? Fíjate, fíjate, aquí se cancela el litro, litro con litro se va, y te queda, obviamente, la respuesta, ¿sí o no? Entonces, x será 2 por 4, ¿cuánto? 8 medios litros, ¿correcto? Muy bien, ahí está, ahí tenemos, perfecto. Ahí es, entonces, fíjate, si en un litro tenemos 2 medios litros, en 4 litros, ¿cuánto tenemos? 8 medios litros, ¿correcto? Muy bien, pasamos a la pregunta 10, dice, convierte o convierta a qué? A centilitros, ¿cierto? A centilitros, ¿qué cosa? Tenemos aquí 200 mililitros, perfecto. Muy bien. Sabemos que un centilitro, ¿cierto? Un centilitro equivale, ¿cuántos mililitros? 10 o no, 10 mililitros, ¿correcto? De centilitros, para pasar a mililitros, tenéis que multiplicar por 10. Entonces, un centilitro equivale a 10 mililitros, ¿correcto? ¿Y qué me piden? Ojo, pasar mililitros a centilitros, ¿cierto? Entonces, 200 mililitros, ¿cuántos centilitros será? Entonces, colocamos de esta manera, ¿sí o no? Multiplicamos 200, fíjate, 200 mililitros multiplicado por un centilitro sería igual a qué? A X multiplicado por 10 mililitros, ¿sí o no? Muy bien, ¿qué se cancela? Mira, observa, se cancela mililitros con mililitros. Bien, y te va a quedar lo siguiente, mira. Aquí te va a quedar 200, fíjate, centilitros. Esto será igual a X por 10. Muy bien, y 10 lo mandamos a dividir. Y observa, X será igual a 200 centilitros dividido entre 10, ¿correcto? Muy bien. Y operando, obviamente, este, bien, operando te va a salir 20. 20 centilitros, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que convierta centilitros. Por lo tanto, 200 mililitros equivale a cuánto? Equivale a 20 centilitros. Correcto. Esa sería la respuesta en la pregunta número 10.